El sistema SAS, por sus siglas, es un programa o un software desarrollado por SAS Institute que se utiliza para el análisis estadístico, minería de datos, gestión de datos y generación de informes. SAS es ampliamente utilizado en diversas industrias, incluyendo salud, finanzas, investigación académica y muchas más, debido a su capacidad para manejar grandes volúmenes de datos y realizar análisis complejos. Sus orígenes y desarrollo iniciaron en la década de 1970. Fue desarrollado en 1976 en la Universidad Estatal de Carolina del Norte por Jim Godnay, John Sall y otros colaboradores. Inicialmente, el software fue diseñado para analizar datos agrícolas y realizar estudios estadísticos con el contexto de investigación en la agricultura. El lanzamiento fue la primera versión publicada de SAS en 1976, con una serie de procedimientos estadísticos básicos y capacidades de manipulación de datos. SAS recopila datos de varios activos de TI sobre el rendimiento y la utilización. Luego, crea informes y análisis. Los productos de la gestión del rendimiento de SAS consolidan y proporcionan pantallas gráficas para los indicadores claves de rendimiento. KPI, a nivel de empleados, departamentos y organización. SAS tiene un conjunto de productos para industrias específicas como gobiernos, comercios, minoristas, telecomunicaciones y aeroespacial, para optimización de marketing o computación de alto rendimiento. Algunas características claves de SAS incluyen análisis estadístico, las cuales permiten realizar una amplia variedad de análisis estadístico, desde las descripciones básicas hasta modelos avanzados. Minería de datos. SAS puede explorar grandes conjuntos de datos para identificar patrones y relaciones significativas. Gestión de datos. Faciente la limpieza, transformación y manejo de datos de diversas fuentes. Generación de informes. SAS permite la creación de informes detallados y visualizaciones para presentar los resultados de los análisis. Y por último, programación. Utiliza su propio lenguaje de programación. SAS lenguaje es un poderoso y flexible para realizar tareas automatizadas y personalizadas. Algunos beneficios de SAS es que simplifica la presentación de datos gráficamente, crea modelos de manera fácil y rápida, procesos interactivos y automatizados que funcionan en el entorno por lotes y en tiempo real, interactuar con la información de manera rápida e intuitiva. Hablando acerca de las aplicaciones, acerca de la nutrición, es que también puede analizar la ingesta de nutrientes y su relación con variables de la salud como el peso, el IMC y las enfermedades crónicas. Además, estudios de intervención, ya que evalúa la eficacia de intervenciones dietéticas como programas de pérdida de peso o cambios en la dieta mediante modelos estadísticos y análisis de resultados. Comparar SAS con otros software estadísticos utilizados en el campo de nutrición puede ayudar a elegir la herramienta más adecuada según las necesidades específicas. Se presenta una comparativa de SAS con algunos principales competidores como R, SPSS, STATA o Pinton, con biblioteca de análisis de datos. Una de las ventajas de SAS es que su amplia funcionalidad ofrece un rango extenso de procedimientos estadísticos y herramientas de análisis avanzados. De igual manera, gestión de datos, ya que es excelente, tiene excelentes capacidades para la manipulación, limpieza y transformación de grandes volúmenes de datos. Otro punto es soporte y documentación, ya que amplía documentación y soporte técnico con una comunidad activa y recursos educativos. Integración Buena integración con base de datos y sistemas empresariales. Interfaz gráfica Herramienta como SAS, Enterprise Guide y SAS Studio facilitan el uso para quienes prefieren interfaces gráficas en lugar de programación. Ahora hablemos de las desventajas Sobre el costo Generalmente más caro en comparación con otros software estadísticos. La curva de aprendizaje puede tener una curva de aprendizaje pronunciada debido a su complejidad y extensiva funcionalidad. Comparativas general en contexto nutricional Manejo de datos, SAS y Pintos Son muy eficientes en el manejo y transformación de grandes volúmenes de datos. Análisis estadístico Todos los software mencionados ofrecen una capacidad para análisis estadístico. SAS, R y Pintos son altamente flexibles y permiten realizar análisis complejos y personalizados. Como conclusión y recomendaciones Para análisis complejos y manejos de grandes datos, SAS es una excelente opción si necesita realizar análisis estadísticos avanzados, manejar grandes volúmenes de datos con soporte de documentación extensiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!